¿Es una foto? ¿No me estás tirando fotos a mí? No No se huelan, gracias ¿De qué te reís? ¿Qué era el video? ¿Enrancamos? ¿Me río o no me río? Día número 151 ¿Qué bueno? ¿Qué va a ser? ¿Le jugaste? Lindo era, 1-5-1 1-5-1, pero no, no tuve tiempo Vine acá a pensar a ver ¿Qué comíamos hoy? Qué difícil Y bueno, dentro de la dific... Qué difícil se me hace No, no me cantes eso, porque me voy Estoy yendo Tengo arroz ¿Qué arroz? Carnaroli este Es un arroz para hacer risotto Así que vamos a comer un risotto ¿De qué? Para vos, que pensás que me estoy cuidando Risotto de mortarela Simple Tengo un poquito de azafrán De lo último, del canuto No tenés azafrán, usa cúrcuma Te lo va a dejar amarillito Y la flea ya es que tiene gusto a azafrán ¿Estamos bien ahí? Perfecto Arranquemos con el risotto entonces Pensé que te habías dicho vegetariano No, mirá Me hice hace un ratito Una mayonesa de albahaca Tenía una albahaca acá media muerta Que quedó de la noche del rótulo La mixié Mayo de albahaca ¿Para qué? Para el risotto de mortarela Ahora te voy a contar Hablemos del rótulo ¿A qué tipo le gustó las recetas laboriosas? Así que ahí dije Mirá vos Hoy les voy a mostrar otra que les va a encantar Vamos a arrancar Mirá, un pedacito de manteca Un chorrito de aceite de oliva Leandro El risotero En realidad yo no tenía ganas de comer risotto No tengo ganas de comer risotto No sos fan del risotto No sos fan del risotto No sos fan del risotto Pero yo soy fan de la frita De lo frito O sea que vamos a hacer un risotto De mortadela Lo vamos a dejar enfriar Una vez que está bien frío en realidad Vamos a cortar pedazos de queso Y vamos a hacer unas croquetas Vamos a pasar por harina Huevo pan rallado Y ahí los vamos a freír Y ahí los vamos a comer El risotto hecho croquete Y la vamos a mojar en la mayonesa La albahaca Me empieza a gustar más el risotto Voy a empezar a cortar la mortadela Voy a cortar ahí Esta parte de afuera se la voy a sacar Porque tiene un par de vías en la heladera Primero en bastoncitos Y ahí empiezan a salir Se los vamos a freír Seguro ya acá ¿Cuántos serían? 200 gramos de mortadela ¡Más ro linda que está la mortadela! ¡Muchita! Este es un arroz ¿Quién ahora? El arrocito, mirá ¿Tiene que dejar nada ahí? Arborio ¿Si no tenés arborio? Usás el arroz que tengas Y lo único que tenés que cuidar Es que no se pase Porque después lo vas a volver a cocinar Un poquito de sal Si le hace falta Le vamos a poner más Si no le hace falta No No sé por qué A los risottos Le queda bien la pimienta Para vos sos todo lo que hay en la pimienta Nada, te puedo contar que Esto mismo No tenés mortadela Imaginate el mismo risotto Con una salchichita parrillera Hecho croqueta frito No tenés queso bris No importa Un plazo de muzarella Una bolita de muzarella No tenés nada Tenés solo arroz Hacés un buen arroz Le ponés manteca Le ponés queso Una pelota de queso adentro Lo forrás con arroz La freís Y te va a encantar también Bueno, no me las gusta esto Vino blanco Me parecía que no había calor En esa sartén, ¿no? Ah, me hace queira Era toda mentira No Estaba nacarando el arroz Se le fue el vino blanco Ahora viene agua caliente No tengo caldo de verdura No voy a hacer un caldo de verdura Porque tiene demasiada mortadela Como para que aparte No me den caldo Para el risotto Y para la paella Tres de agua Una de arroz ¿Sí? Ya, uno Dos Y medio Mirá como se puso un brillito Mirá, ahora vamos a cortar El queso brie Entonces puede ser brie Puede ser muzarella No tenés brie Tenés muzarella Muzarella Tenés queso fresco Queso fresco Yo lo voy a cortar Primero así Si te sobra un pedacito Este cuerpito gentil Merece Ahí Ahora lo voy a cortar Al medio Y ahora lo voy a cortar Al medio Así De vuelta Mirá Ahí Al medio Y ahí Está medio durazno Hay que poner un poquito más de agua Poco Cecilia De a poco En tu casa No seas ansiosa El agua se le puede poner Pero no se le puede sacar Está hermoso Manteca Ah, es la miércoles Ah, bueno, listo Queso Quesito Parece mucho Porque está rallado grueso Pero no me da Y ahora ¿Qué hacemos? Mirá Cómo se pone cremusa De cabeza me quiero tirar Todavía quedan pedacitos de manteca ¿Viste? Mirá Ahí está la manteca todavía ¿Ves? La manteca Importante Vamos a hacer risotto Fría No pongas la manteca A temperatura Aceite de oliva Con perfume de agua Acá Vale, el es Cristóbal El mismísimo Mirá Bueno, ahora hay que dejar que se enfríe No sé si llegó, eh Lo voy a sacar de la sartén Lo voy a poner En un plato, por favor, para mí ¿En un plato? ¿Querés comemos ya? ¿Comemos ya? Esta es mi parada Mirá lo que es Está cremoso, mirá ¿Ves? No, es tremendo Mirá los granos Cómo se mezclan con la cremona Mirá, bobo Cuando vuelva a la cantina ¿Podemos hacer un risotto? Sí Mirá acá La pirex de millal Lo vamos a meter acá adentro A que se enfríe Toma catata del Niagra 15 minutos, se enfría Y lo hacemos Listo Puedes lavarte la gacerolita Esa si querés Ah, dale Cope ¿No parece? ¿Vos lavaré? Dale Listo, me pongo a lavar entonces Arrocito Casi frío Un poquito de agua Te humedecés las manos Deberían estar más fríos Pero la ansiedad manda Y el hambre ni te digo Y el hambre ni te digo Mirá Ahí En el medio Perfecto Un poquito de arrocito Acá arriba Y ahí lo tapás Y ahí vamos a hacer una pelotita Vamos a hacer otra Otra receta ideal para hacer con niños Lo peor que te pueda pasar Lo peor Lo peor Es que el queso se salga Y no pasa nada Aquí no importa ¿Quién te quita Lo comido? Mirá, mirá, mirá ¿Cuántas te clavás de estas? Mirá, mirá, mirá ¿Cuatro? Una foto Cuatro te clavás ¿Qué? ¿Me estás cargando? Hacédeme media docena Ah, está bien Ya te asustás ¿Sí? Una más alargada Una más chiquitita Y otras redonditas Con cuidado Porque todavía no está muy frío ¿Eh? Harina Huevo Pan rallado Una mano tiene huevo La otra pan rallado Harina Huevo 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 Y Y ahora a freír Mirá, voy a empezar probando el aceite con esta Ahí le sube el fuego Saca adentro ¿Cuánto tiempo, Leandro? Hasta que esté A ver que se doren Pero qué ola Que se vayan calentando A ver que se vayan calentando Claro ¿Viste como la salida del fuego? Sí ¿Por qué? Para que no se me doren demasiado Y no me queden fríos Saben El arroz Te queda frío adentro Y no es canchero Es anti-ganchero La milanesa Uy, salió jugosa Qué buena Qué onda que tiene El arroz Uy, te quedó frío ¿Qué más te salió? No, no, en serio No, de verdad Te lo digo Pero a mí la mente Ahora podría Para mí cuando es harina O pan rallado Es casi la gloria Te lo digo de verdad Tipo como tocar el cielo Con las manos Y no sé el color que queremos ¿Para qué es lo que se le hace? Claramente No me pienso ir a ningún lado Bueno, vamos comiendo estas Y después seguimos, ¿no? Me lo pones más y comemos Son como unas bolas de frío El arroz Hermoso, goloso, cremoso Hermoso, goloso, cremoso Todos los mediodías Por tu canal amigo Ay, sí Hola Dale, por favor Comamos No, no te puedo mostrar ¿Cómo, cómo, cómo? No te puedo mostrar De Leandro Cristóbal Y en el capítulo de mañana Tenés No sabemos Un blanquito Una croquetita Un poquito de albahaca Una cirachita Y a la carne ¡Qué rico! Ahí está, a ver Ay, me muero ¿Cómo se come esto, Cecilia? Esto se come así, por ejemplo Agarrás una Le pones un poquito de la lioli De albahaca por arriba Y ahí le pones Un puntito de Siracha Si no tenés siracha Le pones otro picante El que más te guste Y si no Lo podés comer así Lo mojas en la albahquita Directamente del bolsito ¿Abrís la siracha? Abrís la sirachita Eso es importante Ahí Y Pomba Adentro Esto sí que está muy bien Risotto Mortadela Quesito brida adentro Frito Un espectáculo Un vinito blanco Una mayo de albahaca O de cilantro O mayo sola Un picantito O limoncito Lo obvio Mañana nos vemos Góselo Me lo como yo, ¿eh? No, no, no Te mato Me voy a hacerlo yo A comer Adiós 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 Gracias.